... Con este han muerto diez de los terneros. Diez que hemos encontrado. Supongo que encontraremos otros. Esa vaca aún está bien, pero dentro de unos días, si no se le da sal, también morirá. Lo que me da lástima es que... ...estas infelices bestias están desesperadas y comen todo lo que ven creyendo que así tendrán sal. ¿Y qué pasó con Bob Río? Él quedó en darnos la sala hace un mes, ¿no? En efecto, hijo. No sé por qué Bob no envió el pedido, pero será necesario ir por la sala antes de que muera todo el ganado. Hay otro ternero muerto en la colina. La salvan a morir los que quedan. Queda lejos, Spanishworth. Tres días para ir y tres para regresar. ¡Challer! ¡Sal fuera! ¡Challer! ¡Sal fuera! ¡Challer! ¡Sal fuera! Nos cansamos de esperar a Schaller. El ganado se muere y solo nos hacen promesas. ¿Qué pasa con la sal? Ya se le estará la sal. Cuando los rancheros estén presentes sin que falte uno, se podrá distribuir toda la que hay. Regresen a su hotel. Eso es una advertencia. Y hago solo una advertencia. Quítense de ahí. Oh, eso es, viejo. Williams. Ed, hola, Joe. ¿Cómo están? ¿Cómo están aquí? Debiste haber llegado antes. ¿Qué ocurre? ¿Conoces a la aguacil Berne Schaller hace tiempo, eh? Claro. Ha cambiado, Ben. El ganado se muere y él nos impide pedir la sal. No veo por qué. El negocio es todavía de Bob Rio, ¿no? Él murió, ¿entiendes? ¿Qué murió, Rio? Y se agotó completamente el depósito de sal. La sal que queda fue almacenada por una sobrina de Rio. No quiere entregarla. Y tu amigo Schaller está respaldándola. Pero él tendrá una buena razón, ¿no es así? Nada más que está enamorado. Esa es la razón. La respalda por eso. Hay algo más, Ben. Si no nos entrega la sal, el ganado de todos morirá. Cierto. Y la que queda en el almacén no es suficiente para todos. Vamos. Ya. Ya. Y la que queda en el almacén no es suficiente para todos. Yo soy la señorita Ada Hallis, ¿qué desea? Soy Ben Carrey, mucho gusto. Vengo a comprar... Vengo a comprar sal, naturalmente. Cat Wright. Oh, sí, de la ponderosa. Ha sido un gran cliente en el pasado. Lamenté mucho saber que Bob Río era amigo nuestro. Gracias. Lo cierto es que casi no le conocí. Yo supongo que se enteró de que el depósito de sal está agotado. La única sal que queda es la que tengo en este almacén. Sí, ya me enteré de ello. Bien, ¿quiere firmar el pedido? Esta vez tendrá solamente el 60% de lo que acostumbraba llevar, señor Cat Wright. Estamos listos para recoger nuestro pedido enseguida. Dígame cuánto es, señorita Hallis. Oh, aguarde, debo explicarle algo. Hay otros antes que usted. Habrá de esperar su turno. Un momento. Para llegar, demoré tres días y eso mismo tardaré en regresar. El ganado necesita la sal inmediatamente. Lo siento, tendrá que esperar su turno. Señorita Hallis, ¿ha visto morir el ganado simplemente por la falta de sal? No mueren dos o tres, sino veinte o treinta. No tuve la oportunidad de ver algo así. Acabo de verlo ya que empezaban a morir antes de venir para acá y si no regreso pronto con la sal perderé mi ganado. Todos han dicho exactamente lo mismo al llegar aquí. Pero, ¿sabe que en este momento mientras hablamos pierdo veinte o treinta? ¿Tiene problemas, señorita? De ningún modo. Nada más le quería explicar al señor Cartwright que solo soy la dueña de la sal. El alguacil Schaller se encarga de los detalles de la venta. ¿Conoce a Bernd Schaller? Es mi amigo. Gracias, señor Jackson. Ben, Ben Cartwright. ¿Cuánto me alegra verte? Hola, Bernd. Siéntate, Ben. Pues... Esto hay que celebrarlo, pero con algo más fuerte que el café. Tengo un coñac que... He venido a hablar de la sal, Ben. Es el coñac que te gusta, Ben. Por cierto, la primera vez que lo probé fue en la ponderosa. Ben, vine a hablarte de la sal. Tú y todos los demás. Hemos tenido la peor sequía en muchos años y eso afecta el ganado. Y para colmo de males, el depósito de sal se ha agotado. La señorita Halley me dijo que todo lo de la venta está a cargo tuyo. Sí, y antes de que llegaras, varios de los rancheros me amenazaron, pero los dispersé. Sí, con una escopeta, ¿eh? Comprenderás que no es tarea para una chica. Y claro, le ofrecí mi ayuda. La sal del almacén es toda la que hay en 700 kilómetros a la redonda. Sería más bien 800. Sí. Y ya empieza el ganado a morir por falta de sal. Y la que hay en el almacén es sólo el 60% de la que acostumbran comprar para un año. Al enterarme, creí que podrían surgir algunos problemas y que debíamos asegurarnos de que... ...se repartirá equitativamente, lo cual yo haré. Escucha, Ben, ya sabes lo que nos corresponde con que danos lo que sea a cada cual. Pues, quisiera hacerlo, Ben, pero no es mi sal, sino de hada. Ella es la dueña y quiere que todos los compradores estén aquí, de modo que nadie resulte perjudicado. ¿Es que no ve que el ganado se nos muere? Ella es de la ciudad y aún no puede comprender... Tú eres de aquí, ¿por qué no se lo dices? Oh, Ben, ya mañana podrás volver al rancho. Ya sólo falta que llegue Sid Talbot del Rancho B para empezar el reparto y... ...oí decir que llegará dentro de unas horas. Eso te calmará un poco. ¿Quiere que estemos todos aquí? Y sólo hay la sal del almacén. ¿Cuánto va a costarnos esa sal? Un poco más que el año pasado. Pero eso es natural, Ben, si consideramos que es todo lo que le queda... ¿Cuánto más nos va a costar? No lo sé exactamente. Hablamos del precio, pero aún no ha decidido nada. No temas, no les hará perder el tiempo. Ella es una chica maravillosa. No la hay mejor que ella. No lo pongo en duda, Ben. Pero dile a esa chica maravillosa... ...que ya ha habido peleas por causa de la sal. Ella va a causar peores conflictos con su actitud. Aún tenemos que esperar un par de horas. ¿Un par de horas? Seguir esperando, aún sabiendo que... Lo sé, lo sé, me cansé de arrepentirlo, pero aún así habrá que esperar. Ben, tú hablaste con Schaller. Queremos saber qué fue lo que él te dijo. Sí. Les aseguro que en cuanto los ganaderos ricos empiecen a hacer ofertas no nos dejarán ni un grano de... Acabo de hablar con Schaller. La sal será distribuida tan pronto como llegue Sid Talbot. Oh, sí. Esperamos primero por Cartwright. Ahora Talbot. Los dos son ricos. No podemos competir con ninguno de los dos. Cartwright, no sigas diciendo tonterías o te vas a buscar problemas. No es nada. ¿Cuándo llega Talbot? Ya llegué. ¿Qué pasa? ¿Hay un funeral aquí? ¿Cómo están, señores? Parecen estar disgustados. Sí. El ganado se nos muere y no nos dan la sal. Me alegra que llegaras. ¿Ya viste a Schaller? Aún no. Supongo que le veré mañana. ¿Cómo vamos a estar seguido? ¿Me dices que mañana? Creo que debes ir a verle ahora. Schaller no quiso repartir la sal hasta que llegara si estábamos aguardándote. Pero tenemos que irnos enseguida. Bueno, ya me dijeron que se agotó la sal y que la del almacén es la única que queda. ¿Ya les dijeron cómo repartirán esa? Nos despacharán un 60% de lo usual. ¿Tú sugeriste eso, Cartwright? No, fue el acuerdo de la señorita Halley y Ben Schaller. La nueva dueña de la sal. Creo que el 60% es bastante justo para los que tienen el mismo ganado que antes. Y demasiado si vendieron algo, pero ese no es mi caso. Ahora yo tengo 1.100 cabezas más de ganado. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver con esto? Y un 60% de lo que pedí arriba el año pasado no me alcanzaría. 1.200 hijos, algo más del doble de lo que tenía. Siéntate. El último... Señores, debemos tratar de calmarnos un poco. No ganaríamos nada con discutir entre nosotros. Es preciso resolver esto enseguida. No es muy fácil eso. Es porque tú vas a pedir una distribución justa, pero yo solo pensaré en mi ganado. Él lo hará. De un modo u otro va a quedarse con la parte nuestra. No lo hará. Schaller no va a dejarlo. Él prometió hacer una distribución equitativa. ¿No es así, Ben? Eso fue lo que dijo. ¿Es usted el último comprador en llegar? Oíde decir que va a dar 60% de lo anterior. Sí. Barry y yo acordamos que esa sería la distribución más equitativa. Supongo que sí. Bob Río tenía un buen negocio. Es una pena que lo heredara para luego perderlo. Señorita Halley, es probable que me crea muy curioso, pero no lo puedo evitar. Dígame, ¿trabajó antes de venir? ¿En un colegio? También trabajé en un banco. Por favor, firme su pedido. Trabajó en un banco. Apuesto que trabajó el doble que los hombres y con un sueldo más bajo. ¿Aceptó usted? Bien, su pedido. No, claro. De Verne conoce hace mucho a los rancheros. Todos son amigos de él y de ahí que se interese por ellos. Pero no son amigos suyos. Usted es nueva aquí. Tuvo que trabajar y sabe que la vida es dura. Me sorprende que no desea asegurar su futuro, que no piense más en usted. No creo hacerlo más, señor Talbot. No como yo pienso. Tengo más ganado que el año anterior y voy a necesitar más de un 60% de la sal que pedí. Supuse que necesitaría más, señor Talbot. Todos sin excepción, ¿me han repetido eso? Si me hace falta algo, lo pago. Lo pago muy bien. Señorita Ada, ¿le puedo ayudar? No va a ser necesario. Gracias. Tengo más ganado y por lo tanto necesitaré más sal que los demás rancheros. Y aceptaría pagarle a usted más que ellos. Quería verte para decirte algo. Aquí me tienes. Es algo especial. Es mejor que no esperemos más a Talbot. Está tardando. ¿Por qué no vamos al almacén y empezamos la distribución? El señor Talbot ya está aquí. Acabo de hablar con él. Me alegro. Iré a decirle que preparen sus carretes. Oh, Bern. Aún no hemos fijado el precio. La sal es tuya, Ada. Pero yo sé que no vas a aprovecharte de la necesidad de ellos. Es nuestra sal, Bern. ¿Qué pasa, Bern? Creí que nunca lo harías. No, porque no quisieras hacerlo. Pues hazlo de nuevo. Oh, disculpen. Hola, Ben. Pasa, serás el primero en enterarte. Ada y yo vamos a casarnos. Vaya. Es una gran noticia. Les felicito de todo corazón. Gracias, señor Catron. Hay que brindar por nuestra boda. Sí, claro que hay que brindar por su felicidad. Desde luego. ¿Ya fijaron la fecha? En cuanto terminen de cargar la última carreta de sal. Ah, pues, en ese caso, si me lo permiten, quiero hacer un brindis. Porque se casen pronto. Yo espero que perdonen que hable de negocios en un momento como este. Pero ya conocen la situación. ¿Empezamos a cargar la sal? Supongo que podrán hacerlo. Le dije a Ada que fijara el precio. Todos los ranchos van a continuar creciendo y prosperando. Pero tan pronto yo entregue la sal, no tendré más. Ben, te parecería justo que pagues el importe total del año anterior, aunque te dé solo un 60% de la sal. Dime con franqueza qué piensas. ¿Que es un precio justo? No, no he podido hablar aún con Bern de esto. Pero, ¿será preciso dividir de otro modo la sal entre los rancheros? El señor Talbot estuvo aquí y me dijo que ha adquirido otro ganado y necesitará más sal. Hizo una oferta muy buena. Una oferta generosa. Ofreció el doble del precio anterior. Escucha, Ben. Espera, no sabía que hubiera hecho eso. Señor Cattery, recuerda que Ben no ha de vender la sal sino yo. Supongo que un próspero ranchero como usted conoce la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Desde luego. Y venderá al mejor postor sus cabezas de ganado. Es lo natural en el comercio, ¿no cree usted? Nada. Déjame oír al señor Cattery. Les ruego me perdonen. Me están aguardando. Adiós. Eso dije, mil cien cabezas de ganado. Mil cien cabezas de ganado. ¿Está completamente seguro? ¿Acaso lo dudas? ¿Joseph? Invité a un whisky a varios de sus hombres, Talbot. Ellos dicen que tiene menos ganado que el año anterior. Los Cattery siempre están tratando de averiguarlo todo. 800 cabezas menos que el año pasado. Que tenga más o menos, ¿qué importa? Señor Talbot, está mintiendo para conseguir más sal de la que le corresponde. ¿Es posible eso? Talbot, no está lejos el día en que seamos socios tú y yo. Es necesario eliminar al resto para evitar una pelea entre nosotros. Talbot, nunca vamos a ser socios. Si fuera necesario, también lucharé contra ti. Talbot, Salvos. Dicen que quiere subir el precio de la sal para quedarse con la de otros. Ofrezco pagar lo que sea para tener lo que me plazca. Ya convenció a Hawkins y a Wallace y han aceptado comprar al precio suyo. ¿Cuánto le costó eso? ¿Dinero? ¿Sal? ¿O ambas cosas? Williams, no le aconsejo hablar tanto. Quiere pagar un precio que es prohibitivo y nosotros perderíamos el ganado. Lo siento, Seb. Lo siento. ¡Salvos! No me hará perder lo mío. He trabajado toda una vida por tenerlo. No dejaré que me arruine sin pelear. Seb, no sea tonto. ¡William! Trae al doctor. Llévenlo a su cuarto. ¡Papá! ¡Papá! Con cuidado, con cuidado. ¿Quién se le paga? Olvida eso ahora y ayúdanos. Eso es. ¿Quién lo hizo, papá? Luego lo sabrás. ¿Qué ha ocurrido aquí? Una diferencia de opiniones. Fue una pelea limpia. No creo que fue así. Talbot es mucho más rápido. Talbot le disparó a Williams. Williams retó a Talbot. Él se limitó a disparar al hombro de él. Si nadie se opone, continuaré con lo que estaba haciendo. Williams era solo uno, Talbot. No será tan fácil dominarnos a todos. Si quieren probarlo, háganlo. El que apunte a alguien se las verá conmigo. Eso va con todos. ¡Despejen la calle! ¡Suscríbete! Oiga Hagamos un trato Esto es más del doble de lo que le ofrecí ayer Le vi dispararle a William Fue él quien me retó ¿Por qué? Pensó que iba a comprar más sal de la que me tocaba Aguarde ¿Qué pasa? Evidentemente vale la pena matarse por obtener mi sal El valor debe ser mayor entonces Le ofrezco un buen precio Y tengo poca paciencia ¿Es que viene a amenazarme señor Talbot? Entiéndalo como quiera Pero voy a conseguir esa sal como sea ¿Le convendría acaso repetir lo que usted dice al algo así? Debe entender esto No puedo aguardar más Se está muriendo el ganado y no pienso arruinarme Y yo no venderé la sal por menos el valor que tiene No es usted el único que la necesita Espero ver a todos los ganaderos Me reuniré con ellos dentro de una hora Le pondré precio al azar No se saldrá con la suya papá No se lo permitiré Escúchame muchacho Lo que hice fue tonto a su oído Y menos mal que estoy aquí Él no tenía por qué dispararte Fui yo quien lo reté hijo Lo hice yo ¿No es cierto Ben? Sí, es verdad No lo vayas a retar Te mataría hijo El doctor vendrá muy pronto Debes prometérmelo hijo Si promete que no vas a retar a Talbot Oye a tu padre Quédate con él hasta que venga el doctor Convocó esta reunión y estamos todos ¿Dónde está ella? Debe estar por llegar Yo no voy a aguantar más No tendrá que esperar más señor Talbot ¿Fijó el precio ya? Sí, ya lo hice Un dólar por cada una de sus reces Y sólo recibirán 60% del pedido anterior Tengo 800 cabezas y por lo tanto Tendría que pagar 800 dólares Y la parte que me toca no vale ni 50 Además de que no dispongo de esa suma Señor Pardy, podrían prestárselo ¿Con qué garantía? ¿Challer? ¿Te espaldas eso? Y yo fijé el precio Él no tiene nada que ver con ello En ese caso No tiene usted la menor vergüenza Tienes sólo cinco segundos para disculparte ante ella Le ofrezco mis disculpas Berne ¿Me acompañas al almacén? Por supuesto No cree que Berne Prefaldaría a nadie Que tratara de especular con nosotros ¿Cuántos de estos ganaderos Podrán pagar el precio que piden? Creo que es usted el único que puede Señor Cartwright Yo no soy el único ¿Qué dices? ¿Vas a aceptar el precio? No ¿Por qué no? No No podemos aceptar un precio tan alto De hacerlo obligaremos a los otros Y ellos no lo pueden pagar ¿Qué vas a hacer? Llegame a comprarla Ella bajará ese precio si también te niegas ¿Cuánto tardará eso? Ella esperará Pero el ganado no puede hacerlo Un momento Escucha También pierdo con esto Pero lo cierto es que nosotros dos No nos arruinaríamos Aunque muriese todo nuestro ganado Pero si nos unimos Y nos llegamos a pagar el precio Que ella pide Tendrá que bajarlo Se verá obligada a hacerlo Unirnos Dices Esos ganaderos No van a unirse con nadie Estoy seguro Cada cual tratará De salvar lo suyo ¿Qué te pasa? Ahora estás pidiendo demasiado Oh Vern Has llevado esa placa de algo así Durante diez años ¿Qué has ganado con ello? Recibo un sueldo Un pequeño sueldo Uno de los dos Ha de asegurar un futuro más desahogado No vas a ser siempre un algo así ¿No ves que lo nuestro terminaría en fracaso? Si tuviera que temer día tras día Que alguien te matara Entiendo de estas cosas Tendremos lo necesario para ser felices Estás pidiendo demasiado No discutas más, querido No adivinarás nunca lo mucho que te quiero Nadie te querrá tanto ¿Una cerveza, Candy? ¿Eh? No Tengo whisky Ya lo veo Pero no deberías beber tanto No te preocupes por mí Bien, dicen que la espera desespera Papá sabe lo que hace Ella está tan nerviosa como nosotros Y tendrá que bajar el precio No podemos seguir aguardando Cálmate y pide otra cerveza No podemos seguir aguardando Net, creo que ya conoces a mis amigos Si son amigos suyos no me agradan Tiene mucha suerte de estar ahí Vaya, ¿me quieres decir por qué? Le prometí a mi padre que no lo retaría Y cumplo las promesas Te conviene hacerlo Pero eso no impide que diga lo que creo de usted Eso lo puedo hacer ¡Basta ya! ¡Quietos! Guarden sus armas Ayuden a ese hombre Otra pelea y los encerraré a todos ¿Qué es lo que pasa? Ya, Net, vete al hotel Terminarán matándose Espérenme ustedes aquí Yo sé lo que hay que hacer para conseguir la sal Y lo haré Señor Talbot Pensé que sería el primero en venir Y el último, creo yo ¿Qué quiere decir? Acepto pagar el precio que pide un dólar por cabeza Eso está mejor Además ofrezco darle cinco mil dólares adicionales sobre el total Siempre y cuando me venda toda la sal del almacén ¿Vendería algo a los otros? No Pero los demás se quedarían en la ruina Sin Sá se morirá el ganado Mala suerte De hacerlo lo convertiría en el único ganadero de esta zona Usted pondría precio a la carne eliminando a los competidores Y podría decidir el precio del ganado para la crianza Exacto Resumiendo, ganaría una fortuna En efecto Compartiría esta fortuna con usted Señorita Halley Le vengo a hablar en nombre de los ganaderos A excepción de Talbot Ellos me encargaron informarle que aceptan la oferta Oh Pero creí entender que Los demás no tenían el dinero para pagar el precio que fijé Sí, es cierto Ninguno podía comprar la sal Pero yo les presté dinero Y de ese modo resolvieron el problema Un noble gesto de su parte, señor Catroy Pero ya es muy tarde ¿Cómo? ¿Pero qué? Es que ya le vendí toda la sal Al señor Talbot Señor Catroy ¿Qué? Algo salió mal Ahora estamos peor ¿Quiere que vaya por el algo asil? No Solo tengo que gritar y vendrá No, no le moleste Estuve en la cuadra hace un par de minutos Los de Talbot están preparando todas sus carretas Sí Gracias Deme, recibo Desde luego Quiero que usted o Schaller le digan al ayudante que yo compré la sal Trataste de comprarla ¿Traté? Sí Ya le di el dinero y ella está haciéndome el recibo Como dije antes Trataste de comprarla Pero otros Pero otros ofrecieron más Los ganaderos ganaron la subasta por un dólar más Nosotros vamos a pagar eso Cartwright, ya la pagué y es mía Yo compré la sal y me pertenece No quiero interrumpir Sigan hablando También quiero saber lo que pasa Esa sal me pertenece a Guacil Toda ¿Toda la sal? Yo tuve que hacerlo, querido Talbot pagó el precio de la sal Yo también puedo hacerlo Le ofrezco más dinero que Ya había aceptado mi oferta ¡Cállense la boca! Sé lo que Cartwright haría con la sal ¿Pero qué dices de Talbot? ¿Iba a repartirla? ¿Qué tiene que ver el que yo la reparto? Dije que se calle la boca, ¿me oye? ¿Diada iba a hacerlo? No ¿Querías vendérsela aún sabiendo eso, Ada? Bueno, Ben, ¿qué podía hacer? Yobel vino acá y aceptó pagar ¿Se da cuenta? Yo fui el primero en llegar No es cierto, fuiste el último Y todos estábamos aquí cuando llegaste Solo el precio faltaba y decidí dar más que tú Esa fue una oferta por la fuerza Ella le dirá que no miento La sal es mía, yo la pagué Un momento Ben, yo lamento tener que decirlo Pero él llegó primero con el dinero Y la ley le da el derecho a él No, Ben Nuestro ganado no vivirá mucho tiempo sin esa sal Equivaldría a sacrificar el ganado de esta zona Si él nos demandara ningún hueso, lo escucharía Toma la llave, di a tu gente que traiga las carretas Lo haré, pero tú distribuirás la sal Sí Y usted salga del pueblo Usted no tiene derecho Esto es robar algo mío Largo de aquí No quiero verle Con tu permiso Ben Desearía hablar a solas con Ada Ben Ben Comprende que ella llegó aquí recientemente Y todavía no entiende la gravedad de ciertas situaciones No, Ben Es decir, no trabajo sin defenderla Ben Ben, un error lo comete cualquiera Nada más un minuto, Ben No tardaré Bien Ya me ha ocurrido otras veces, ¿sabes? De veras, lo siento, Ben No entendí la seriedad de esta situación Y lo hice por nosotros Para tener una mayor seguridad económica Y poder empezar una vida desahogada Uno cree conocer bien a alguien Tan convencido está uno Que empieza a creer a ciegas todo lo que dice A ver con sus ojos A oír con sus oídos Y un día uno se da cuenta De que no le conocía Pero él Ya te dije que lo siento En cuanto a Talbot Bueno No me extrañó nada Tiene una ambición desmedida Nada más piensa en ganar Él es así, pero Lo que no soñé fue que el dinero te importara tanto Ben, no digas esas cosas Ya terminó todo Me repetía que era natural que Ganaras siempre y cuando se distribuyera la sal Entre todos Pero querías dársela a Talbot Toda la sal Sabiendo que él no le daría nada a los otros Ben Él pagó el precio que exigí Sí Pero solo pensaste en eso Solamente en ganar Pero no pensaste que con ello Estabas arruinando a tanta gente De ese gran cariño que te tenía Ya no queda nada Y me iré de aquí Muy lejos En cuanto termine de distribuir tu sal Me dijeron que Talbot y Conrad Se fueron del pueblo Me sentiría mejor si lo hubiera visto con mis propios ojos Yo también Si trataran de vengarse Ese sería el mejor sitio Uno con un rifle allí nos impediría cargar la sal Sube a ver Sí K K K K K K K K K Te estaba esperando, Ben. Te gusta ayudar siempre a tus amigos. Ya no me necesita, tú lo has matado. Levántate. Enseguida. Tira tu cinturón, hacia acá. Todos están fuera. Bien, Ben. Ahora, ¿qué pretendes? No veo que puedes ganar con esto. Mi propiedad. La sal de este almacén es mía porque la pagué primero. Si yo tuviese que matar a Oscar Wright por defenderla, lo haré, Ben. Ada Halley tiene mi cheque y esta es mi sal. Te convertiste en un criminal al matar al ayudante del alguacil. Ben, viene hacia acá. ¿Seguirás la matanza? Eso importa poco. Conrad, vigila bien esa puerta. Tú harás que todos entren acá, uno a uno. Oh, no. ¿Quieres ser el siguiente? No. Entonces haz lo que te digo ya, Majos. Ahora. Lo lo haré, Talbot. Y si quieres disparar, hazlo de una vez. Quizás yo muera. Pero recuerda que hay tres hombres fuera por cada uno de ustedes. ¡Eh! Será mejor entrar. Creo que vi brillar un revólver. Tira tu revólver y escúchame. Encárgate, Ben. Talbot. ¡Quietos! ¡Está muerto! ¡No puede ser! ¡Mírame! ¡Aún podemos casarnos! ¡Ser feliz es justo! ¡El dinero no importa! ¡Sólo te quiero a ti! ¡Señorita Halley! ¡Señorita Halley! Trate de calmarse, señorita Jale Por favor, señorita Debe calmarse Lo único que en realidad quiso Lo he perdido Lo he perdido Encárguese de la sal Distribuya Rompí los cheques No voy a cobrarles nada No les costará nada Era un... Un regalo de Berg ¿Cómo va eso? Bien Ben Ya terminamos Dime, ¿cuánto es? Ado dijo que es gratis Un obsequio Un obsequio de Ben Shaller ¿Un obsequio? Vaya, es muy generosa No sé lo que ustedes harán Pero nosotros pagaremos un precio justo Ben, tú se lo darás Sí, se lo entregaré Gracias, amigos Gracias Adiós, Ben Adiós Vamos Adiós Adiós De los amigos De Bernd Shaller Adiós 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 Gracias por ver el video.